Póker Sports Radio Segundo bloque amigos de Póker Sports Radio Continuamos aquí con Guido Había quedado pendiente la pregunta del doc ¿Qué era? ¿La que dijo usted? ¿Cuáles son esos códigos? ¿Qué piensas? No me la acuerdo Hay muchos, hay muchos Cinco O por ahí de los cinco de los que hoy Vos creés que no se respetan Que son para vos los valores más fundamentales Ahí está más fácil Cinco de los que normalmente no se respetan Jugar livianito con un amigo El soft play Como soy amigo no te tiro ficha ¿Y pero mesa final? ¿Qué hacemos? Es tu cabeza contra la mía Es que justamente para mí es romper un código Si estás con un amigo y no tirarle ficha A ver, perdón Usted es amigo del señor Maximiliano Valli Amiguísimo ¿Sí? Recontra amigo Maxi Valli Saludos para él, Maxi Ustedes dos van a Las Vegas juntos Él saca los pasajes Che, Maxi ando medio cortina Yo te doy una mano oído Pasaje Desembarcamos Las Vegas Llegamos al Main Event Pagamos los 10.000 dólares de entrada Por esas cosas del destino Les toca a la misma mesa Maldito sorteo Sí La misma mesa Vos lo vas a slowplayar para sacarlo Listo Primer código que nadie cumple Para, para, para Slowplayar no Por ahí no Pero que le van a volar ficha Le van a volar ficha Sí, le vas a marcar que tenés una mano Le van a volar ficha seguro Sí, sí Bueno, pero ahí es offplay Por ahí no le tiraría tanto blef O no lo slowplayaría A lo mejor Sí, puede ser Pero Pero no le voy a hacer check, 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 check Bien Yo arranqué jugando al póker Con mi mejor amigo Jugué con mi abuela Jugué con mi viejo Pero cuánto A ver Si tuviésemos que poner un porcentaje X No de tu juego Pero ponte En tu juego hay un 40% de blef ¿Cuánto hay contra un amigo? ¿Cero por ciento? No, 10 10% Bueno, ahí hay softplay Sí hay buenos controles En realidad trato de jugar exactamente igual Que a un desconocido Que a un desconocido Sí Por la simple razón de que vos Empezás a jugar en un lugar En otro, en otro Y cuando querés acordar A mí me pasa que hoy Me siento a jugar en cualquier lugar Y difícilmente no tengo un amigo en la mesa Claro Exacto Sí, sí Difícilmente hoy no tenga un amigo en una mesa Pero Por suerte Yo esto siempre lo transmito Y siempre lo digo Y todos mis amigos saben que Son amigos míos Afuera de la mesa En la mesa A la ficha le van a volar Ah, perfecto Perdón, había entendido mal O sea que dentro de la mesa No nos conocemos Te corto la cabeza Dentro de la mesa Tú estás jugando al póker Y si no, no puedo jugar al póker Pero dijo que en Las Vegas Sí, en Las Vegas sí Bueno, ahí sí Ahí puede ser Hay excepciones Otro código Otro que se rompe Muchos por ignorancia Muchos por ignorancia Pero por ejemplo Cuando le pagas a alguien Que vos sabés que te tiró un blef Y esperás a que te muestre Si vos sabés que te tiró un blef Decile Tengo un par de 7 Y que te diga listo Llévalo Y no lo de Chávez Adelante No hace repasar vergüenza en la mesa Perdón Perdón que me quiera poner en contrera Pero tampoco pasa por código El resto de la mesa Tiene derecho a saber Con qué tiró el blef O qué tenía Para evitar justamente la colusión De hecho uno puede pedir las cartas Sí, está bien Está bien, bueno Si tenés duda, pedida Pero yo si te pago Sabiendo que estás en blef Yo no te las pido Está bien, son códigos personales Son códigos personales Podemos estar de acuerdo Si yo sé que te gano No te hago mostrar No te desenmascaro Adelante de toda la mesa De última Si yo te gané esa mano Porque te leí el blef Yo no necesito desenmascarar Tu blef Porque yo ya te leí El resto de la mesa Que se joda Claro Listo Bien Tercer código Tercero que se rompe No sé si es código Pero no aprende Pero no aprende Bien No aprende Ponen las fichas adelantadas Y las quieren sacar Te dicen pago y subo Me ha pasado Y lo hemos visto en los videos ¿Se acuerda? Sí Te hacen la lluvia La lluvia Exacto Bueno Sí, son cosas que no ¿Se festeja o no se festeja un blef? ¿Eso puede ser un código? Un blef Sí, un blef Está bien ¿Te lo muestro? No se festeja nada No se festeja Por adentro está lleno de fuego artificiales O lleno de locura Pero yo eso lo aprendí de un amigo El Gordo Que le manda un abrazo El Gordo me enseñó La mayoría de los códigos Del club El Gordo Es un tipo que tiene Muchísimo club encima Y Un tipo del que aprendí un montón A ver, perdón Sepan que Gavito Hace fierro Está yendo a un club A un club ¿Sí? Gavito está yendo a un club No, el Gordo El Gordo es una foto en la mesa Y vos si lo mirás Y no mirás la mesa No sabés si ganó O si perdió la mano Es Es un ídolo el Gordo ¿Y el Bad Beat ¿Se festeja o no? ¿O no se festeja? ¿Y es un código que se ha roto eso? Porque más de una vez Yo por lo menos Se rompe más de una cosa Cuando hay un Bad Beat Sí, sí, claramente Pero digo Hemos visto festejar Bad Beat O festejar O mostrar Lef como dice Toma Tiro las cartas Que es un código Que yo creo Que no se debería realizar Que no se debería romper El no festejo Claramente Yo creo que eso ya está en uno Sí, o sea Yo me caliento por hacer las cosas bien yo Claro Si el otro las hace mal A mí no me molesta Claro En todo caso El que se muestra mal Es el otro Sí, o sea Si vos haces las cosas mal Yo no las voy a hacer mal Porque vos las haces mal Sí, claro Sí O sea, yo las voy a seguir haciendo bien Y de última El que se quema sos vos El que se prende fuego sos vos Claro Bueno, en algún momento charlábamos No recuerdo quién fue el invitado Pero una persona mayor Que hablamos de la vieja escuela Y la escuela de ahora Donde nos contaba que en su época Jugar al póker Era que se callaban toda la boca No sé Ahí tenés otro código Que se rompe Se callaban la boca Se apostaba Se nos apostaba Terminaba la mano Se charlaba Nueva mano Se callaban toda la boca ¿No? O esto de pararte Y hacer la lloradita Para esperar a que te caiga la carta Y... ¿No? Yo sí le puedo decir Un código que se rompe Y lo digo En nombre de toda la asociación De dealers Y croupiers De los casinos del país Cuando ganan un torneo Hay que dejar algo En caja de empleados Ese es un código Que rara vez guste Dejen propina Dejen propina Y no al 10% Es otro código Como cuando vienen acá Siempre Traer un regalo ¿Y a qué te dedicas? Tengo fábrica de paraguas Tengo un paraguas Para usted amigo Yo te traje unos aislantes Sí Bien Quedaron en el camerino Sí No sé aislantes de qué No importa Pero lo bueno es que aísle Aísle Guido ¿Cómo conocés Luego de todo esto Que hemos hablado Volvemos a las primeras preguntas Del bloque anterior ¿Cómo conocés el Texas? ¿Y qué es lo que te atrapa tanto De este bendito deporte? Bueno El Texas Te puedo asegurar Que como vos decís Atrapa un montón Es fabuloso Pero cuando lo conocí Es una porquería Claro Me llevaron a jugar al Texas Y la primera vez que te llevan Acostumbrado al cerrado A esto, lo otro A que Vos no podés creer Que un tipo entre con una porquería Y de repente Pegue y te gane Es una cosa Bueno Después empezás a entenderlo Empezás a darte cuenta De que no es tan así Claro Y empezás a darte cuenta De que es un póquer Que es mucho más seguro Que el cerrado Que te permite una lectura Mucho más profunda Mucho más avanzada Y que Es mucho más tangible Cuando lo dominás Que el cerrado en sí Pero las primeras veces Que caminé por el Texas Me sentía en bolas Mal Sí, sí ¿Te sentías en bolas O te dejaron en bolas? Son dos cosas diferentes No, no Vos sabés que tuve la suerte De arrancar bien Todos empiezan ganando Sí No, algunos Sí Pero últimamente Estamos teniendo Yo no Yo arranqué perdido Y sigo perdiendo Lo peor es que sigo jugando No, empezó el Texas Cuando yo aprendí Como te decía A los 17 años Siempre jugaba con un amigo Miki Mi mejor amigo Le mando un abrazo enorme A Miki Compartíamos mesa siempre Y yo tuve la suerte De tener un buen grupo De arranque Que eso hoy por ahí Es medio difícil Porque hoy arrancás Y detrás te toca jugar En mesa donde te tiburonean Claro Y en cambio nosotros Arrancamos con un grupo De 6, 7 amigos Que arrancábamos todos Y éramos todos iguales de inocentes Bien Y eso estuvo bueno Para poder aprender Sin lastimarnos demasiado Como que fueron aprendiendo En masa digamos Claro Y allá por el año 2002 2003 A ver No, un poco más acá No, no Allá por el año 2009 2009 Nos dijo el papá de Miki De mi amigo Dice A ustedes que les gusta jugar al póker En el club Tal Se están juntando a jugar Y están jugando Y bueno Y ni hablar Fuimos Porque uno Siempre jugábamos entre nosotros ¿Qué más quiere? O sea, estás hablando Del club del casino Tigre ¿No? Claro Una cosa así Vos me entendiste perfecto Jugaban ahí En el club Al ténis Claro, exacto ¿Qué más quiere uno Que jugar con gente distinta? Claro Y fuimos Y resulta que Estábamos jugando Texas Y bueno ¿Y cómo es? Y bueno Jugamos Y sí Y esa noche Hicimos un lindo Esparramo Claro Y después Al empezar A empaparte del Texas Al charlar con tus amigos Al empezar todos juntos Tú empezaste a Tener conocimientos teóricos Me imagino Porque no solo con el juego O solo con el juego Empezaste a Modificar Tus habilidades O tus estrategias Y demás No, no Después empezamos a A engancharle la vuelta A Texas Y leíste Digamos Participás de Sudamerican Participás de foros Lees libros también Todo Todo ¿Encontraste algún paralelismo Entre el póker Como deporte Y alguna otra cosa? Llámese ajedrez O algunos otros juegos Que sirva para jugar el póker Y mirá Yo leí uno Excelente De Doyle Branson Sí Doyle En una entrevista Que leí de él Dijo uno Que fue fabuloso El tipo Era un deportista nato Jugaba al básquet Le hago un resumen De su historia Como por si alguien Que no la conoce Tiene una rotura En una rodilla No puede jugar más al básquet Tuvo que dedicarse al póker Bueno No hace falta decir El currículum De Doyle Branson En el póker Exacto Tuvo un cáncer importante Estuvo muy cerca De la muerte Y él resume esa nota Diciendo que Que la vida Es como el póker Que uno no sabe Qué cartas le van a tocar Pero que te toque Lo que te toque Tenés que tratar De jugarlo lo mejor posible Así sea foldear La mejor jugada Sí A mí me pareció fabulosa Cómo su visión del póker El tipo le aplicaba A la vida Y cómo Metía un paradigmo Ahí entre el póker Y la vida Que se puede meter En un montón de cosas Y por algo Tenés jugadores de póker Exitosos que son abogados Tenés jugadores exitosos Que son comerciantes Tenés jugadores exitosos Que son financiistas Bueno Yo tengo a mi referente Que es actuario Y que bueno Maneja Varias cosas Que tienen muchísimo Que ver con el tensa Con el perfilismo Con ese tipo de cosas Y hablando de Doyle Última serie mundial Anunció Esta es la última Sí, así parece Y sí Yo creo que está bien Después de haber ganado Dos con... Le propongo algo Lloramos la ausencia En el bloque ¿Cómo llorás? Ahora En el próximo bloque La lloramos Descansemos un poco Para juntar lágrimas Ok Bueno Vamos a ir a la pausa amigos Que en el próximo bloque Tenemos que llorar Como 10 minutos Pausa y ya volvemos Con un poco más Pogueres por radio Pogueres por radio Pogueres por radio Pogueres por radio Pogueres por radio